DJ Jarocho, 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 DJ Jarocho Patrullamos por toda la zona, recorrido general detonan Ex explosivos los largos funcionan, puraglos de 30 son un chingo de pistolas Arsenal es clica peligrosa, de apariencia en todo sospechosa Pilarres y a misiles accionan, puraglos de 30 son un chingo de pistolas Ha sonado la alarma y a todos bien activados, pendientes al llamado, las parvadas alinean Pasa que tiramos el ancla por acá por la tiafana, hicimos verles con la rana y aquí les va todo el show Son a desconocida, la supimos enfrentar, se infestaron las calles por la pólvora y demás Contamos con apoyo cuando eventos hay por ahí, nos matan el aviso pa' gobierno no topar Carros de sobrepedido, todos son del año entrante, renovando camionetas en combo y tripularán Seguido les enviamos lo mejor en material, bien contentos los gabachos, más viajes por esperar Hay aparatos de guerra con tecnología moderna, con astucia y estrategias en combate se verán Puro chaval o bélico dispuestos a pelear, nos vale pura m*** toca perder o ganar Patrullamos por toda la zona, recorrido general detonan, explosivos los largos funcionan Puraglos de 30 son un chingo de pistolas Arsenal es clica peligrosa, de apariencia en todo sospechosa Pilarres y a misiles accionan, puraglos de 30 son un chingo de pistolas Delincuencia organizada ya nos hacen llamar, destacan armamento, les comienzan a no fallar Las cosas son de huevo porque el orden ya se dio, cueste lo que cueste si es encargo del señor Integrados al equipo mencionando a los que faltan, en 6 letras 23, Jacobo también Peter Pan Aquel que viene de Grecia, entre otros personajes, es de las cachas de Chucky coordinando bien el Max Doble rodado con botos montados, bombas de 4, nuevos artefactos, cuerrito de chapeo dorado bañado Psicópata siente el asiento del carro, 30, 40 se ve en los 50, 45 bonito que tronan Hoyas artistas, billetes y viejas, se vive la vida muy corta de veras Saludos especiales, dos que salida nos dan, son alfometro y golfo bien pendiente el capitán Los losquitos locos se llevan en RG, el güero y el muere no comandan ese plantel Playa Changuito y Junior listos con la pila están, presente está Vivanco, se lleva buena amistad Llega la voladora, todo arremanga parejo, no temen perder pellejo con la parca y amistad Los de casa agarrar party por playas de Rosarito, con los racers nuevecitos nos ven por la baja mil Por puerto del Senada, cotorreando bellas damas, de culichas a la barda, todo bien por el lugar Los que se adelantaron, los recuerdos quedarán, que son Pito y Alfredo ya están descansando en paz Si surgen los problemas y por más no queda opción, clavarse la defensa para bajar la tensión Patrullamos por toda la zona, recorrido general detonan, explosivos los largos funcionan Pura Glock de 30 son un chingo de pistolas, arsenal es clica peligrosa De ampariencia en todo sospechosa, pide a res y a misiles accionan Pura Glock de 30 son un chingo de pistolas Dale pues pa' que sepan planes Esto es Grupo 360 Ánimo Cierro Jajajaja Comence en las calles porque ahí se aprecia Allá por las anchas tiré trompos a lo güey Me gané el respeto de la gente de DJ Comence sembrando lo que coseché Por la nueva el tiro me muevo pa' trabajar Y bañado en oro en las cachas pa' un caimán La humildad fue clave para poder avanzar El tiempo puede hablar, los hechos dicen lo que hay Conozco la tía, día y noche como palma de mi mano Rápido cincuenta ocho, nueve, ocho, un ocho por el radio Soy el del pantano Por toda la casaca de los toros todo bien A ese de los gallos siempre le agradeceré Siempre ando 10 a 5 con el 30 de DJ Pero también ahí en la perla se me ve La humildad es clave para poderse mover Y se ocupan huevos para estar a este nivel Gente con la gente que se porta como tal Me porto mal si la línea quieren brincar Conozco la tía, día y noche como palma de mi mano Rápido cincuenta ocho, nueve, ocho, un ocho por el radio Soy el del pantano Todo marcha al millón Con la corporación ya están en formación Para cualquier misión Tienen la condición, la capacitación Equipos del mejor La comunicación, armamento de terror Costales de millón Tienen la condición, la capacitación A como ha pasado el tiempo Y la plaza todavía nos pertenece Los problemas aquí son los que prevalecen Así es siempre cuando amanecen Y cuando atardecen Y luego oscurecen No ha sido nada fácil Unos vienen, otros van, otros desaparecen Hay poder dinero, Tijuana estamos al pendiente Muchos fletes, lanzacohetes Nos saltamos el cohete Tal fuéramos dementes Coordinando trasllegos Aviones y barcos por República Mexicana De Colombia cuadernos llegan directo a Tijuana Sin escala se vuelan la barba Y los toneladas que quieren Pues no murió mafia De transporte y traslado Siempre utilizando patrullas blancas rotuladas Así mismo contamos de si chocó con las artilladas Las brindadas, las caravanas Se activó la cholada A la primera llamada Todo marcha al millón Con la corporación Ya están en formación para cualquier misión Tienen la condición La capacitación Equipos es mejor La comunicación Armamento en terror Costales de millón Tienen la condición Con la capacitación La capacitación Ahí quedó pues plebes Hasta la mitad Este corrito pues pa' que lo esperen Díganos en nuestras redes sociales Somos Grupo 360 pues Pa' que sepan Fierro ¡Ánimo! Cuando se aparece el niño Hay relámpagos y vuelos Cielos están los volcanes Pavor de nuestro universo Y en Culiacán hay un niño A quien dedico mis versos Como me hierve la sangre Que circula por mis venas Si les estorba mi padre Vayan comprando sus velas Por mi padre doy la vida Con gusto la ofrezco entera No me importa cuánto pesen Si no los he de cargar A mí me criaron los lobos Y me enseñaron a huyar Si vienen comprando el cuero Caro lo van a comprar Y como de costumbre Pura lumbre Si es de tigre eres pintito Sale igualito a su padre Vicente es de condiciones No anda haciendo tanto alarde Pa' que lo sepan y entiendan Es hijo del M grande Me voy para una encerrona Con hembras de Culiacán Con mi conjunto norteño Que me vengan a cantar Esa del regalo caro Se les pelo Baltazar Quiero darles un consejo Y no quiero acalambrarlos Que lo mejor de los dados Lo mejor es no jugarlos No hagan hoyos Donde hay topos Luego tendrán que taparlos Me la rifo Cuidando mi pueblo Nada se ve tranquilo Seguido frecuentemente Explosión de tonaciones Se escuchan de todos ruidos Chicharos en el oído Radios tronando encendidos Al escuchar de imprevistos Cámonos verán dormidos Les digo Porque hay tabla de castigo Advertidos Las rayetas son de largo alcance Son de alto impacto Pasando a vuelta de ruedas Me los están reportando Que ahí vienen los pinches guachos También los patas aladas Con el ancla dibujada Y en conjunto con foráneos Ajustense los chalecos antibalas Las pecheras también cortas Y largas Y pum 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 Pocadas pa' ganar batallas Camionetas monstruo Blindadas artilladas Diseñadas pa' la casa Los plebes son desastrosos Las montaninos se bajan Con las caras endiabladas Por doquier chambangustosos Cerro miedo Todos son desmadrosos Ready Ya vamos en retorno Y la misión complete Tumbo dones Valores presentes Vivir todo Ayudar gente Con el corazón de frente Sin recibir nada Cambio aunque me paguen corriente De veras que le he perreado Tiempo esforzo Y trabajo sacrificios Desveladas Lágrimas Las derramé de repente Malagradecidos Quítense de frente La envidia y el mal Pelotonga villa o escuadrón Tropa del infierno es un flotón Cardinal noreste son un montón Guerrilleros locos Buenos malos Depende de Camiones las monster Pal topón Como Terminator Causan terror Son de metas locas El manchón Guerrilleros locos Buenos malos Depende de la situación Que rockeros Tome mi perfil Me dicen el panín De panín El que me la hace la paga Crámenos lara dos veces Si aquí andamos en el ring Like fresita Me desplazo Cristián de Orly Estarraga Mugushi Prada Loputín Por si sale algún fecín Sé decir Los mejores grupos Champaña Billetes de mi Amistades Son pocas Contados De Kulichi Monterrey Miami Comancheteca Sobre y Rocha Agüero Mencho Los pochos Ahí en LA No te olvido Copa monstruo Amigos Que son de fletes Toda mi estructura Al cien Los deberes Todo amar Echa muy bien Mi gente Pendiente Presente Que pueda suceder Mi tesoro Familia Doy todo Hijo mío Yo te adoro La que está en buenas Y malas Esa es mi esposa Adorada También por mi padre Oro Carnal Como me haces falta Ya mérito No dilatas La vida Disfruto en grande Algún día se va a acabar Que se acabe Mientras tanto Casa y la familia Mucho valor Carnalito Mando abrazo fuerte Cualquier rato De repente Pronto cotorreando juntos Ese es mi proyecto En mente Echale ganas Sigue fuerte Copa Orlando Sigue firme No lo olvido Ser pariente A Ramón Que es como un brother Amistad también Con Freddy Jacome Mi respeto Para todos Plebones Y les faking De los longavillas O escuadrón Tropa del infierno Es un flotón Cardinal Doreste Son un montón Guerrilleros locos Buenos malos Depende de Avionetas Monster Pal topón Como Terminator Causan terror Son dementes locas El manchón Guerrilleros locos Buenos malos Depende de la situación Y ya se la saben pues Plebes Esto es grupo 360 Guerrilleros locos Buenos malos Depende de la situación Pa' que sepan Ánimo Fierro Disfruto mi vida Viva Tierra Cachanilla Mía 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 Y el sabor De un buen Tequila Aquí las águilas Vigilan el nido Muy bien Música Parajas Se mira Giran Música Los dados Los dedos Se tiran Música Pal Black Y a Canal 21 Y la G Siempre anden Uno Desde que empecé Música Música La maletita Hasta el tope Pa' que explote Música Y que los verdes Se noten Pa' que brote Música Unas cuantas Raquitas De paquitas Pa' quitarnos Las ganas De turistear Música Un nublo Para la hora Y por sonora Música Me retumba Varias horas La tambora Música De repente Ando en la tía En la gritas Pero frías Me gusta brindar Música Y como de costumbre Música Pura lumbre Música Y puro mexicano Y San Diego Compá Música Un Audi Con doble T Tengo también Pa' pasearme Un Chey En Olmo En los Reysol Y en el rancho Una bailada Con el Frisia La plebada Y mi compá José Música Sig Sauer Sig Sauer 380 La que llevo Abajo del Ferragamo La cargamos Por si se ofrece El banquero Y brinca El 7 Por mi cuero Si algo No anda bien Amistades Tengo pocas Por las bocas Que hablan A las espaldas Puras faldas El antel Chinoma El verde Conmigo Nunca se pierde Me sigue Pa' Donde voy Hoy Música Música Patrullamos por toda la zona, recorrido general detonan Explosivos los largos funcionan, puraglos de trinta son un chingo de pistolas Arsenal es clica peligrosa, de apariencia en todo sospechosa Pida res y a misiles accionan, puraglos de trinta son un chingo de pistolas Ha sonado la alarma y a todos bien activados, con pendientes al llamado, la parvada se alineó Pasa que tiramos el ancla por acá por la tia Juana, hicimos verles con la rana y aquí les va todo el show Sonada desconocida, la supimos enfrentar, se infestaron las calles por la pólvora y demás Contamos con apoyo cuando eventos hay por ahí, nos matan el aviso pa' gobierno no topar Carros de sobrepedido, todos son del año entrante, renovando camionetas en combo y tripularán Seguido les enviamos lo mejor en material, bien contentos los gabachos, más viajes por esperar Hay aparatos de guerra con tecnología moderna, con astucia y estrategias en combate se verán Puro chaval o bélico dispuestos a pelear, nos vale pura verga toca perder o ganar Patrullamos por toda la zona, recorrido general detonan, explosivos los largos funcionan Puraglos de trinta son un chingo de pistolas Arsenal es clica peligrosa, de apariencia en todo sospechosa Pida res y a misiles accionan, puraglos de trinta son un chingo de pistolas Delincuencia organizada ya nos hacen llamar, destacan armamento, le encomiendan a fallar Las cosas son de huevo porque el orden ya se dio, cueste lo que cueste si es encargo del señor Integrados al equipo mencionando a los que faltan, seis letras, veintitrés, Jacobo, también Peter Pan Aquel que viene de Grecia, entre otros personajes, es de las cachas de Chucky coordinando bien el Max Doble rodado con botón montado, con base cuatro, luego sartefactos, burrito chapeado dorado bañado Cinco putos sienten al asiento del carro, treinta cuarenta se ven los cincuenta La cuarenta chico bonita que trona, pobias artistas, billetes y viejas Se vive la vida muy corta de veras Saludos especiales, los que salida nos dan, son alfometro y golfo bien pendiente el capitán Los pitos locos se llevan en el reje, el güero y el moreno comandan ese plantel Playa Changuito y Junior, vistos con la pila están, para cualquier percance más que activados están Llega la voladora, todo arremangán parejo, no teme perder pellejo con la parca y amistad Nos encanta agarrar party por playas de Rosarito, con los racers nuevecitos nos ven por la baja mil Por puerto de Ensenada, con torreando bellas damas, de culichas a la barda, todo bien por el lugar Los que se adelantaron, los recuerdos quedarán, que son Pito y Alfredo, ya están descansando en paz Si surgen los problemas y por más no queda opción, ni lavarse la defensa para bajar la tensión Patrullamos por toda la zona, recorrido general detonan, explosivos los largos funcionan Puras los T-30 son un chingo de pistolas Arsenal explica peligrosa, de apariencia toda sospechosa Pida res y a misiles accionan, puras los T-30 son un chingo de pistolas Dale pues, pa' que sepan plebes, esto es Grupo 360 Ánimo, cierro Ha, 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 ha Bazuca empotrada, la barba marcada El pecho estilo talibán, por ahí Pa' lo que se ofrezca, cachas de oro cerca, las que carga mi carnal, Caimán Siembrando el pendiente, me activo en caliente, con la gente al frente en los canas Cargo una bandera, manguerones por la arena, por ambos ciudadan Le debo todo hasta, debo todo donde quieras, mi ángel guardián Y va, colgado junto a mi pecho, hecho en oro puro, se ve en mi dorsal brillar Si no da el sol en el yate, ya te la sabes, se abre whisky y champagne Si ven que disparo al viento, es que ando contento y hay que festejar Porque la vida es prestada y lo prestado jala más Vámonos recios sin casco y sin frenar Aquí traigo pa' quererlo si alguien me quiere encargar Dos huevos de discos listos pa' tronar Y como de costumbre, puro alumbre y puro recluta Los tiros y las pandillas, un playboy se mira en la espalda con la cinta El de la baja anda al tiro y anda en los unidos con placas de Michoacán Al señor de la palmita de aquella escuelita me pude graduar Siempre cargo a mis santitos, sin tantito miedo les voy a atorar Porque la vida es prestada y lo prestado jala más Vámonos recios sin casco y sin frenar Aquí traigo pa' quererlo si alguien me quiere encargar Dos huevos de discos listos pa' tronar Sale pues innovando A ver que tal Traemos dos ton RPG tumba avión Granada de fragmentación Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben M60 una Glock Cuerno con tubón Rifle de huevos Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben Son más de treinta años que llevamos instalados gobernando Y lo debemos al señor que está guardado Es una fácil la tarea pero sabemos trabajar Ya bastante en el negocio y aquí ya no hay vuelta atrás Estatura bajita, te hemos puesto la camisa Ya sabrán de qué bandera, pues arriba la chapiza No nos quedamos para donde seguimos atorando Toda la gente del viejo ahorita sigue elaborando Responsabilidad grande, ahora somos la cabeza La nómina ahorita llega, ya saben que aquí no hay mermas Pedidos de alta frecuencia, líder comunicación es la línea Más veloz en uno, les cae el garrote Bien firme el 19 pa' cualquier tipo de atraco En caso de anomalías, acuarea de inmediato Lanza papas, lanza llamas, kamikaze son suicidas Con pistolas en las piernas y en las manos cargan piñas Traemos tostón, RPG tumba avión Granadas de fragmentación Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben M60 una Glock Cuerno con tubo Rifle de huevos Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben Armas mi locura y nos fascina la guerra bien fajada Personalizada, cachas de pantera Tiro arriba por si tú eres, reglamentaria si hay ofensa Tolerante no te enredes si no ya vale Somos un chingo de gente involucrada Si se ofrece tengo power junto a toda la manada Proyectiles, fusiles, una que otra blindada Se miran de nuevo camionetas empotradas Agarras marinos, azules y pintos de todos colores Todos somos mismos Bien firme no cambio, bandera mi amigo Nos vamos de frente con los enemigos Armas mujeres, carros deportivos Moviendo trabajo, champagne efectivo Relojes muy caros, grupos hacen vivo Disfruto el momento, me gano lo mismo La chamba de nosotros ya se extiende a largo alcance Hasta el viejo continente, güeros últimos de amadre Jugando como el Tetris, acomodando cuadritos Todo llega a su destino, igual pa' atrás los billetitos Saludo a mis compadres de adentro y de afuera Al de la suerte, ya mero llega Un abrazo a mi hermano también Mi confidente siempre estamos unidos Y ahorita más que siempre Desclara nuestra piel, pegue con las damitas Voy conociendo a tres y ahorita me espera otra cita En un jet disparado salgo rápidamente Si la cosa ya de plano se puso muy caliente Traemos tostón RPG tumba avión Granada de fragmentación Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben M60 una Glock Cuerno con tubo Rifle de huevos Parque ilimitado, balas expansivas, ya saben Ya quedó plebes Este grupo 360 Pa' que sepan Animo ¡Gracias!